Hola, les saluda Irene Tobías. Soy licenciada en Administración de Empresas y Comercio Internacional. Tengo una maestría en Educación de Valores y certificada en Coaching por Valores. También me dedico a educar a padres en disciplina positiva y estoy cursando un diplomado en neuropsicología infantil. Me encanta promover valores en la sociedad, razón por la cual los promuevo de forma transversal con niños, adolescentes, adultos. Bienvenidos a Juventud con Valores. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un valor que considero yo crucial en la etapa que ustedes están viviendo, la empatía. Empatía viene del griego empatheia, que significa sentir con o sentir adentro. De hecho, uno de los psicoterapeutas que yo admiro más, Alfred Adler, que es el padre de la psicología adleriana, él solía decir, empatía es saber ver con los ojos del otro, escuchar con los oídos del otro y sentir con el corazón del otro. Me gustaría saber, para ustedes como adolescentes, ¿qué es la empatía? Cuéntanos. Ok, mucho gusto. Soy María José y pues para mí el valor de la empatía es lo que nos hace humanos, porque el hecho de poder ponernos en los pies de los demás, como decimos coloquialmente, es una habilidad que todos deberíamos de poseer porque tenemos que estar pendientes de nuestro prójimo, ¿verdad? Porque al estar pendientes de nosotros mismos, la capacidad de entendimiento con nosotros puede ayudar, aunque no nos demos cuenta, porque muchas veces podemos ayudar escuchando, brindando un consejo o simplemente estando con las personas. Entonces creo que la empatía es crucial para nuestra sociedad, porque si no, se pierde lo que nosotros somos, la esencia de los humanos. Entonces, por eso creo que es muy importante este valor y además es la base para otros valores, como el liderazgo, como el respeto, la responsabilidad, entre otras cosas. Así es, excelente, como tú lo has dicho. De hecho, yo me dedico a promover valores, ¿verdad? Siempre doy conferencias de ética, valores, desarrollo personal y una de las cosas primordiales que me gusta compartir con los demás es que cuando ustedes fortalecen un valor, no están fortaleciendo solamente ese valor, sino que ese valor encapsula otros valores. Así como acabas de comentar lo muy cierto. Por ejemplo, desde mi punto de vista, la empatía también encapsula buena comunicación, el cariño, la compasión, ¿sí? Me gustaría escuchar de alguien más. ¿Qué más sienten ustedes que es la empatía? Pues yo siento también que la empatía también nos ayuda a nuestro autoaprendizaje, porque lo que le pasó a alguien más me puede pasar a mí también. Entonces, puedo ver la forma en la que esta persona lo solucionó, cómo yo misma le ayudé para ver cómo solucionar yo mi problema y pues amor con amor se paga. Si yo ayudo a alguien más, me gustaría mucho que me ayudaran a mí también. Excelente. Te escuchamos. Hola, yo soy Natalia Santizo y yo estoy muy de acuerdo con mis compañeras. La verdad, yo creo que la sociedad en la que vivimos hoy actualmente se debería de basar en un valor como la empatía, porque lo que tú dices encapsula otros muchísimos más valores que nos hacen mejor persona, porque no habría buenos líderes sin ponerse en los zapatos de los demás, de la gente a la que lideran, para poder comprender el entorno en el que están y etcétera. Entonces creo que por eso es tan importante comprenderla y no solo comprender un valor como la empatía, sino más que eso ponerla en práctica todos los días y lo que tú haces, ¿verdad? Seguirla promoviendo e incitando a la demás gente que también la practique. Gracias, Natalia. Así es. Y algo muy importante que a mí me gustaría compartirles, algo que decía un poeta ruso de apellido Yevtushenko. Él solía decir que la finalidad de la empatía es realmente hallarle sentido al dolor de la otra persona, porque cuando nosotros hayamos sentido en el dolor de la otra persona, nos convertimos en más humanos, ¿sí? Realmente comprendemos y podemos decir, ah, entiendo ahora por qué estás así. Porque no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de ustedes, que todos los días van al colegio, se topan con sus compañeras y tal vez hay compañeras que se ven cabizbajas, sus expresiones faciales se ven tristes, ¿verdad? Y ustedes tal vez pueden decir, bueno, ella se ve triste, pero no pueden empatizar hasta no realmente entender la razón detrás de esa tristeza. ¿Sienten ustedes que han logrado pasar por alguna situación así en donde realmente entendieron el sentido del dolor de alguien a quienes ustedes apreciaban? Yo creo que sí. Han habido diferentes situaciones. Muchas veces tal vez con nuestros compañeros que tal vez les preguntamos qué tienen y nos cuentan. Entonces nosotros al tener esa empatía sentimos ese mismo sentimiento. Aunque tal vez no hemos vivido eso, logramos comprender y también brindarle una mano para poderlo apoyar y poder ayudarlo en esa manera siendo empáticas. Algo también importante que siento que me gustaría compartirles a ustedes como señoritas adolescentes es que para que nosotros podamos empatizar con alguien más, lo primero que tenemos que hacer es ser empáticas con nosotras mismas. Tenemos que entendernos, entender por qué yo pienso de esta forma, por qué me siento de esta forma cuando paso por ciertas situaciones, por qué yo me expreso de cierta forma cuando me siento de cierta forma, por qué es que me cuesta o no me cuesta procesar el dolor, por qué será que busco o no busco soluciones cuando me siento muy mal. Si nosotras nos comprendemos mejor a nosotras mismas es más fácil comprender al prójimo porque nadie puede dar de lo que no tiene, ¿sí? Lo mismo que el amor, ¿verdad? Si yo me amo a mí misma, amo al prójimo. Entonces, comprendo que ustedes ahorita están transitando la etapa de la adolescencia, ¿verdad? ¿Qué tan fácil o difícil sienten que ha sido para ustedes o que han observado en compañeras, en otras adolescentes, qué tan fácil o difícil sienten que es empatizar con uno mismo? Yo estoy muy de acuerdo contigo y creo que aquí entra mucho lo del amor propio, ¿verdad? Y de que la famosa frase de que no se puede dar lo que no tenemos, ¿verdad? Y creo que sí, yo lo observo con mis compañeras, más entre mujeres, ¿verdad? Que es difícil al final uno amarse a sí mismo, pero creo que realmente el problema está en que no nos conocemos a nosotras mismas y no nos comprendemos. Entonces, por eso creo que lo primero debería ser conocernos y luego ya poder comprendernos y luego empatizar con nosotras mismas y luego ya poder partir para comprender a las demás personas, a la gente a nuestro alrededor, ya estando nosotras bien, poder estar bien con los demás. Exacto. ¿Y qué sienten ustedes que pueden hacer para comprenderse más a ustedes mismas? Yo creo que el primer paso es saber controlar nuestras emociones porque eso nos ayuda a sentar cabeza en situaciones difíciles, nos ayuda a llevar o tomar buenas decisiones en alguna situación complicada en nuestra vida y eso también nos puede ayudar, valga la redundancia, a ayudar a alguien más ya que yo sé controlar mis emociones y tal vez la otra persona no le puedo decir cómo llevar esta situación o cómo este sentimiento puede hacerla, tomar decisiones buenas o decisiones malas, depende de cómo lo maneje. Excelente. ¿Tú también querías hablar? Cuéntanos. Pues creo que uno nunca para de conocerse, siempre se encuentra algo al fondo de nosotros y creo que, como ella dijo, de que es muy importante la inteligencia emocional y esta se aprende conforme a las experiencias. O sea, uno se va conociendo conforme uno se va equivocando. O sea, no está mal equivocarse, sino que de los errores, pues uno aprende. Y pues, como ser empático incluye el poder ayudar a los demás en base a nuestras experiencias. O sea, yo puedo llegar a ponerme en los pies de los demás, pero no puedo llegar a sentir el mismo nivel de la emoción que la otra persona está pasando, ¿verdad? Entonces, yo puedo dar mi punto de vista desde lo que yo conozco, pero la otra persona sabrá cómo tomar las palabras que yo le pueda entregar, ¿verdad? Y pues, siempre que uno logre aconsejar a alguien, también motivarlo a que se logre conocer a él mismo, a que no se sienta mal por lo que está sintiendo, porque todos somos humanos, todos sentimos, todos tenemos emociones, tanto buenas como malas, y nunca sabemos cómo es que vamos a reflexionar a las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos. Claro. Te escuchamos. Yo quería alegar también algo. Para conocernos a nosotras mismas, también hay momentos en los que nos tenemos que tomar minutos de silencio o minutos para nosotras, porque muchas veces estamos en un mundo en el que todo va muy rápido y no nos damos ese tiempo para conocernos y analizar bien nuestras emociones y preguntarnos, ¿por qué me siento así en este momento? ¿Qué es lo que siento? Entonces, al tener esas oportunidades, después nos damos cuenta de poder apoyar a las demás personas y, como decían mis compañeras, pues, poder saber cómo se sienten o por lo menos llegar a entender lo que ellas sienten. Me encanta, me encanta escuchar todo lo que están compartiendo y es tan cierto, tan cierto, porque realmente si a nosotros nos educan de una forma en la cual nosotros podemos expresar nuestras emociones desde niñas, podemos decir lo que estamos sintiendo, podemos describir lo que estamos percibiendo, no solo con las palabras bueno, malo o estoy triste, alegre, enojada, sino con un vocabulario amplio. Si se nos permite en casa expresar todas esas emociones, es mucho más factible que cuando ya lleguemos a la adolescencia y a la adultez podamos empatizar más fácilmente con las personas. Algo interesante que María José comentaba es que muchas veces tenemos que entender que empatizamos con las otras personas más no significa que debemos sufrir el dolor de la otra persona y eso es algo que a muchos se les dificulta, fíjense, y es por lo mismo que tal vez desde pequeños no se les permitió sentir, no se les permitió experimentar el dolor y procesarlo y no se les guió. Entonces, a veces nos topamos con adolescentes o adultos que se toman los problemas de otras personas para ellos mismos y entonces ahí eso es demasiado de controlar, ¿sí? Y yo lo veo mucho, por eso a mí me encanta ayudar a las personas y tratar con personas porque uno puede empatizar con ellos y desde una perspectiva profesional uno puede aconsejarles, más no podemos obligarles a hacer las cosas de esa forma, ¿sí? Y eso es algo muy importante que también tenemos que entender. Cuando alguien venga a ustedes por un consejo, entiendo que ustedes van a empatizar con esa persona, van a entender y van a decir, ah, ok, qué difícil, comprendo tu dolor y siempre es importante validar los sentimientos de la otra persona después de que la persona habla y cuenta y se expresa y se desahoga. Comprendo tu dolor, comprendo que estás sufriendo, que estás triste, que estás enojada, que estás con cólera. Y si me permites, este es el consejo que te puedo dar. Más sin embargo, pueda que al siguiente día venga y ustedes le pregunten cómo te fue y te diga, no lo hice. Pero eso no es razón para no seguir empatizando con la persona porque cada quien lo procesa a su manera. Y los valores también son muy así, los valores fluctúan entre las personas, ¿sí? O sea, los valores que para mí son importantes no son los mismos que para Natalia, para María José o para las demás personas, ¿sí? Todas vamos a tener diferentes y todas vamos a percibir y a definir la empatía de una forma diferente. Así como les decía yo al principio, la empatía para mí encapsula ciertos valores que les comenté, pero seguramente para ti algunos otros, para ti algunos otros, y es entendible. Y por eso es que es importante que nosotros sepamos entender al prójimo, más no atribuirnos esos problemas para nuestros, ¿verdad? Llevar esas cargas también. Ahora, hay una clave, ¿verdad? Hay unas personas claves en la vida de cada ser humano que nos enseñan también a ser empáticos. ¿Quiénes piensan ustedes que son esas personas? Exacto. Sus padres. Porque ellos son quienes las han acompañado desde su niñez. Ellos son quienes han estado con ustedes cada paso de su vida, cada etapa, en cada reto, ¿verdad? A solucionar cada problema que han tenido idealmente juntos, ¿verdad? Entonces la empatía realmente es algo que se aprende en casa. Más sin embargo, existe un estudio de la Universidad de Virginia en donde trabajaron durante cuatro años con adolescentes entre, de 14 años, de hecho, los entrevistaron a los 14 años e hicieron ciertas actividades para determinar más o menos el nivel de empatía que tenían. Y luego volvieron a juntarse después de darles ciertas recomendaciones también y de observarles a distancia, cuatro años después vuelven a entrevistar a los mismos adolescentes y se dan cuenta que, a pesar de que algunos no tenían buena relación con sus padres o tal vez no tenían padres, ¿verdad? Lograron desarrollar empatía durante esos cuatro años. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue empezar a socializar o a relacionarse aún más con adultos que causaban impacto positivo en sus vidas. Esto que tú mencionas es muy interesante. De hecho, yo leí un libro que se llama Encuentra a tu persona vitamina de Marian Rojas Estapé. Muy bonito todo lo que habla y ella menciona eso, exacto. El poder encontrar a esas personas que nos animan, que nos hacen bien, que nos hacen sentir bien. Pero sobre todo que nos invitan, nos ayudan a ser mejores personas, ¿verdad? Y siempre están esas personas, esos casos. Nosotras, por ejemplo, que aún estamos relativamente chiquitas, están nuestros papás siempre presentes. Pero creo que también siempre están los casos de amistades que son muy positivas, que siempre están ahí para apoyar, para empatizar justamente. Y tal vez hasta un maestro, un adulto que siempre está ahí, que siempre llega a ser ese respaldo que necesitamos para que siempre alguien empatice con nosotros, ¿verdad? Y sentir esa empatía de alguien más, ese cariño y ese apoyo. Excelente. Dijiste algo. Necesitamos a alguien que empatice con nosotros. Es que solo cuando nosotros experimentamos esa empatía de parte de alguien más es que nosotros también aprendemos. Ah, eso es ser empáticas. Eso es lo que yo tengo que hacer también. Eso no se aprende del aire. Se aprende con las experiencias. Creo que tú querías mencionar algo. Así como tú mencionaste, pues los valores vienen desde casa. Pero si bien es cierto que vienen desde casa, pues los practicamos en nuestro entorno. Y algo clave es que creo que pues la empatía no solamente es comprender, sino que también implica sentirse comprendido por los demás. Entonces, al momento de que a uno le dicen, ala, sí, yo entiendo, he leído tu dolor, entiendo lo que estás pasando, es como ese alivio, es como esa sensación de, de verdad, no soy la única que siente esto. Entonces, a partir de ahí, uno es de que uno va formando su carácter, uno va formando su personalidad y en lugar de ver así como que yo estoy practicando el valor de la empatía, así como una obligación o tenerlo así como muy marcado, uno simplemente fluye, uno simplemente lo adapta a su día a día y no lo ve así como, ala, yo estoy siendo empática, mírenme. No, o sea, uno tiene que ser, no tiene que aparentar, entonces hay que ser las cosas que nos nacen siempre y cuando veamos que el entorno no nos va a afectar a nosotras. Y pues creo que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, yo la empatía pues la desarrollé, la he estado desarrollando gracias a mi mamá. Pues mi mamá, de verdad, yo crecí solamente con ella y ella me ha enseñado tantas cosas que antes, por ejemplo, yo no entendía muchas cosas que pasan los adultos y yo decía, ala, no, están exagerando, pero de verdad, cada situación que atraviesan las personas es diferente, cada emoción, cada paso que dan es totalmente diferente. Por ejemplo, yo hubiera ido a la izquierda, ella va a la derecha, entonces creo que es bien importante también empatizar desde casa para luego poder empatizar a nuestro alrededor. Sí, excelente, gracias por compartirlo. La verdad es que algo que a mí me encanta compartir también en las conferencias o en las reuniones es que el impacto que nosotros causamos en las demás personas trasciende generaciones. Si tú eres una mujer empática, tú eres una adolescente empática, seguramente estás influyendo positivamente en la vida de varias personas a tu alrededor y no me refiero solo en casa, sino fuera de. Como les preguntaba hace un momento, si hay alguien que ha influido positivamente sobre sus vidas, pues veo que María José mencionó a su mamá. Seguramente tú replicas acciones que tu mamá, que admiras de tu mamá. Sí, o sea, para mí y mi mamá es así como la mujer maravilla, de verdad. O sea, yo estoy muy agradecida con todo lo que hace, aunque no se dé cuenta, pero muchas veces yo también me pongo en sus zapatos, aunque como digo, yo no logro comprender al 100% lo que pasa. Pero veo de que la gente que nosotros queremos y está a nuestro alrededor y logramos entender, pues muchas veces no se da cuenta de la preocupación que tenemos por ellos. Y así como usted dijo hace un rato, pues no se trata de ser empático y traerse también las cargas de los demás, sino que pensar y reflexionar un poco cómo se sienten. Porque nosotros ya llevamos nuestras propias luchas, nuestras propias situaciones, entonces no podemos estar partidos y andar con la cabeza en un lado y con la cabeza en el otro. Entonces, de verdad, yo ya mencioné a mi mamá, pero creo que también amigas, tíos, familiares en general nos enseñan en diferentes ocasiones la empatía sin que nos demos cuenta. Y pues esto es muy fundamental, como mencioné al inicio, porque el poder tener esa sensibilidad, tener esa humanidad es muy esencial, porque hoy en día de verdad que se está perdiendo esa humanidad por las pantallas, por la tecnología. Muchas veces preferimos estar en el celular, viendo TikTok, viendo redes sociales, que de verdad compartir con las demás personas y preguntarles ¿y cómo estás? Entonces, creo que es algo que se debe también reforzar en las futuras generaciones y yo no sé cómo se podría hacer para que eso ocurra y que no se pierda. Sí se puede, pero yo sé que Daniga quería comentar algo, cuéntanos. Bueno, yo quería agregar con lo que dijo Majo, que todos tenemos un proceso diferente de tomar las situaciones y creo que algo súper esencial es, va, llega una amiga conmigo y me dice, ay, estoy triste. Bueno, estás triste, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Quieres que lo discutamos? ¿Quieres llorar un rato? ¿Quieres no decir nada? ¿Nos quedamos en silencio un rato en lo que tú terminas de analizar la situación? ¿Quieres un consejo? ¿Quieres que me quede callada? ¿Qué necesitas? O sea, es ofrecer qué es lo que yo puedo dar y puede necesitar. Y ya pues la otra persona escoge si no quiere, tal vez ninguna de las opciones, totalmente perfecto porque todos tenemos diferentes formas de tomar las situaciones, sean buenas, sean malas. Tal vez yo soy muy expresiva y me pongo súper feliz con las cosas, pero tal vez a alguien le pasó algo increíble y tal vez no lo quiera expresar. O sea, todo está excelente porque todos tenemos formas diferentes de expresarnos. Así es, y lo importante es que sepan que estás ahí para cuando te necesiten. Muchas personas, de hecho, ahorita te voy a ceder la palabra, muchas personas, de hecho, lo que buscan es solo ser escuchados. No sé si les ha pasado. Yo tengo dos adolescentes también, de 15 y 17 años, que quiero con todo mi corazón, pero sí, a veces lo único que necesitan es ser escuchados. Y conforme, no sé si les ha pasado cuando hablan con sus padres o alguien de confianza, que conforme ustedes van hablando, sus ideas se van ordenando y ustedes mismas se contestan, ustedes mismas encuentran la solución. Por eso es muy importante que para empatizar sepamos escuchar. Porque no sé si les ha tocado lo contrario, que a veces realmente necesitan hablar, necesitan desahogarse y ordenar esas ideas y la otra persona interrumpe y empieza con te entiendo. Eso me pasó a mí. Fíjate que la vez pasada y empieza y empieza y empieza y entonces para uno escuchando a la otra persona y no se logra desahogar. Les ha pasado también. O sea, pueden pasar las dos situaciones. Cuéntanos, te escuchamos. Yo creo que a todas nos ha pasado de que en algún momento queremos contar algo y empezamos a contarlo y esa persona nos dice como, ay sí, ayer me pasó y me sentí bien mal. Y empieza a contar su historia y uno pues también ahí entra en la empatía y uno dice, sí, bueno, está bien y lo escucha, ¿verdad? Pero creo que también algo que me llamó mucho la atención que tú dijiste es cuando el ser humano es social por naturaleza. Entonces nos podemos dar cuenta que la empatía se desarrolla estando con más personas, no siempre con una persona frente a frente, sino vamos conociendo y vamos aprendiendo muchas ideas o conociendo ideas de otras personas que tal vez nosotras pensamos de una manera, pero otra persona nos dice y nos cuenta cómo se sintió o cómo fue lo que pasó y decimos a esa. Bueno, nunca había pensado eso porque no me había generado eso en mí. Entonces ahí es cuando uno va como generando más empatía también conociendo las ideas de las diferentes personas. Excelente. Y más ustedes que están jovencitas, todos estos ejemplos y esas experiencias con otras personas, escuchando sus problemas, las soluciones que encontraron, les van a servir a ustedes en el futuro, ¿verdad? Les va a servir. Algo que a mí me encanta también comentar siempre cuando hay una conferencia o una asesoría es no minimicemos los problemas de la otra persona. Por ejemplo, una madre de familia y una niña de cinco años, la niña viene corriendo, llorando a contarle su gran problema y si mamá en ese momento le dice, no seas exagerada, no te lo tomes tan a pecho, ¿qué pasa? La niña entonces entiende que, ah, mi problema no es lo suficientemente importante como para contárselo a mamá o mi problema no es lo suficientemente importante como para yo sentirme así, ¿verdad? De igual forma con adolescentes, cuando ustedes estén expresando, ¿verdad? Algo que ustedes están sintiendo y la otra persona les está escuchando, si en algún momento ustedes sienten que la persona ya está buscando soluciones, ya está interrumpiendo, que obviamente lo hace tal vez con buena intención porque no quiere verla sufrir, ¿verdad? Ustedes pueden decir, solo trata de entender mi problema desde mi perspectiva de adolescente, que eso me gusta mucho decirle a los padres de familia. Cuando sus hijas pequeños vengan a ustedes con problemas, pónganse al nivel de ellos. Recuerden que ustedes eran niños también y cómo pensaban cuando eran niños. Con sus adolescentes hagan lo mismo, recuerden cómo eran ustedes en la adolescencia y recuerden que no hay que minimizar los problemas de nadie. ¿Ibas a comentar algo? Sí, claro, yo quiero que es bien importante recalcar esto, el validar los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las opiniones de la persona a la que escuchamos porque creo que es un factor súper, súper importante de la empatía y que creo que no todos comprenden porque es muy diferente esto, el escuchar, el comprender y el decir, sí, está bien, es un problema para ti y es válido, al solo querer aconsejar y solucionar cuando puede que esa no sea la solución que la persona está buscando, ¿verdad? También creo que está esta fina línea entre el empatizar validando los sentimientos y también el que me importe demasiado, ¿verdad? El que también llega a afectarme a mí y el problema de la otra persona que se vuelven dos problemas que al final tampoco es el punto de empatizar, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener también cuidado con esas diferencias. Tienes razón porque ahora que comentas eso, recuerdo que a veces se dan situaciones entre adolescentes en el colegio, por ejemplo, que tal vez tú te molestaste con María José, Danica se molestó con María José y entonces como Natalia es amiga de Danica, Natalia ya no le habla a María José. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Atribuyéndonos el problema cuando en realidad tenemos que estar neutros. Yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste, ¿verdad? Pero tampoco significa que voy a dejar de hablarle pues a María José. Algo importante como de adolescentes me gustaría también aconsejarles es que nunca se ataca a la persona, se ataca la acción, ¿sí? Cuando ustedes estén molestas con alguien, ya sea una amiga o en casa con mamá, papá o alguna hermana, hermano, no ataquen a la persona, ataquen la acción. No me gusta cuando mientes, no me gusta cuando cuentas lo que yo te conté a ti en privado a otras personas. Porque hay una gran diferencia, ¿verdad? Utilizar palabras ya groseras, ¿verdad? Que afectan a esa persona y entonces esa persona la puede tomar en contra nuestra, ¿sí? Es mucho más fácil abordar la acción. Esto es lo que no me gustó, pero me voy a mantener neutra y yo sé que puedes cambiar porque estoy tratando de empatizar. Cuéntanos. Yo quería decir, pues, que la fundamental diferencia entre pelear y discutir es que pelear es tú contra yo y discutir es, bueno, entonces entre los dos vamos a decidir cuál es la solución, cómo podemos tratar el problema sin que nos afecte a los dos o nuestra relación. Excelente. Y sabes que ese es el problema muchas veces cuando empatizamos con otras personas y nos vamos al extremo, como mencionaba Natalia, ¿verdad? De que a como le hicieron daño a mi amiga, entonces yo ya no busco solución, sino busco quienes se ponen de nuestro lado, ¿verdad? Para casi que causar guerra, ¿verdad? Entre los grupos. En cambio, es mucho más fácil abordarlo así. Mira, o sea, yo entiendo que estabas molesta, ¿verdad? O sea, estoy empatizando, ¿verdad? Entiendo que estabas molesta, pero tenemos que buscar una solución. Estudiamos en el mismo colegio, estamos en la misma clase, llevamos las mismas materias, entonces necesitamos resolverlo. Y eso es algo muy importante que ustedes como adolescentes necesitan practicar, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros queremos también. Más adelante, líderes en las empresas que sean empáticos, que tengan inteligencia emocional, que sepan conversar con sus colaboradores y buscar soluciones juntos. Me gustaría comentar, no sé si ustedes han escuchado acerca de Boris Zirulnik. Él es francés y es un sobreviviente del holocausto. Y él tiene una frase que me encanta que dice, el dolor es inevitable, más el sufrimiento es opcional. ¿Qué piensan al respecto? El dolor es inevitable, más el sufrimiento es opcional. Cuéntenos su punto de vista. Yo creo que justo el sufrimiento creo que es quedarse en ese dolor, el no salir de ese dolor. Y probablemente muchas personas no es que lo quieran, sino que simplemente en la mayoría de los casos no son capaces, porque nunca han tenido las herramientas, nunca nadie les ha enseñado cómo salir de ese dolor antes de que sea un sufrimiento tal vez permanente para toda su vida, ¿verdad? Así es, así es. ¿Alguien más? Cuéntanos, María. Yo también creo que muchas veces las personas se encierran en ese problema, entonces ya no logran como salir de eso y se quedan sufriendo de eso. Y cuando llega otra persona y les ofrece soluciones, pueden quitarse como esa venda de los ojos y darse cuenta de que está bien, hay que tomar nuestro tiempo para avaliar nuestras emociones, me siento triste o me siento enojada, pero sé de que este sentimiento va a ser pasajero y que en algún momento va a pasar. Entonces ser conscientes de lo que sentimos y saber de que no nos vamos a quedar estancados ahí siempre, sino que vamos a crecer. Así es. De todo sufrimiento y dolor sale un crecimiento. El ser humano madura. Cuéntanos, tú nos ibas a decir algo. Que, bueno, en mi experiencia, el sufrimiento es opcional según la manera en que abordamos las situaciones. El dolor es inevitable porque es parte de las experiencias que hacen que nosotras crezcamos, que conozcamos, que nos desarrollemos y formemos una personalidad. Entonces creo que también el sufrimiento es un aprendizaje. En realidad toda vivencia es un aprendizaje, pero queda en nosotros cómo lo aplicamos en nuestra vida. O sea, nos podemos volver a equivocar, nos podemos volver a caer, pero queda en nosotros tener esa voluntad, decir, no, aquí no acaba la vida. Yo puedo, yo confío en mí, yo sé que soy capaz. Entonces a partir de ahí dar el primer paso, aunque a veces puede ser un poco difícil, pero no imposible. Claro. Y algo muy interesante que no sé si ustedes han notado, pero por más que uno empatice con una persona, por más que uno quiera ayudar a la persona que tal vez en este momento está sufriendo, por más que queramos darle soluciones, la única persona que tiene el poder de salir adelante y dejar ese estancamiento es... Es la misma persona. Es la misma persona, ¿verdad? Y entonces hasta ahí, hasta en eso tenemos que empatizar, porque a veces nos da cólera o no, porque tal vez es alguien a quien queremos mucho y vemos que sigue estancada o estancado en la misma situación y nosotros damos, escuchamos, dedicamos tiempo, pero la persona no sale de ese estancamiento hasta que en algún momento llega y logra, ¿verdad? Por medio de su voluntad moverse y decir, hasta aquí llegué, ya no más sufrimiento. Pero sí esa frase para mí es importante que ustedes la recuerden, ¿verdad? Cuando se expongan a una situación dolorosa, cuando pase, porque ya saben que como adolescentes también ahorita, yo me imagino que ya han de estar preparando para ir a la universidad también, ¿verdad? Entonces van a pasar, van a venir retos nuevos. Con cada etapa vienen retos nuevos. Y recuerden siempre lo que les estoy comentando el día de hoy, que el dolor es inevitable. Todos vamos a sentir dolor en algún momento en nuestra vida porque vamos a subir alguna pérdida, algún accidente, nos vamos a lastimar, ¿verdad? Sin ir tan lejos, yo tuve un pequeño accidente hace 15 días, ¿verdad? Pero gracias a Dios estoy bien. Pero el dolor lo vamos a sufrir todos, ¿verdad? Pero el sufrimiento es opcional. Cada una de ustedes decide cuánto tiempo voy a arrastrar yo este problema, cuánto tiempo voy a arrastrar yo esta situación que me está afectando, porque realmente nos afecta o no. No sé si a ustedes les ha pasado que pasaron por una situación y les afectó en otras áreas de su vida. Sí, yo creo que, bueno, yo personalmente tuve una situación que sí me afectó bastante y creo que logré llevarla, pues también con el apoyo de mis papás, que fueron los que me validaron y me dijeron, está bien ser triste, está bien cómo te sentís, más es un proceso y ese proceso no va a ser lineal. Entonces uno tiene que saber, no separar, pero saber llevar eso y poco a poco ir logrando salir con la ayuda de la empatía de los demás. Sí, lo que dice María José, ¿verdad? Y creo que es muy importante sanarlo para que realmente lo aceptemos, comprendamos la situación, problema, XY razón, para que deje de afectarnos no solo en diferentes ámbitos de nuestra vida, sino también en nuestra vida futura. Por ejemplo, fue algo que nos pasó en nuestra niñez y va, por ejemplo, a afectar algo cuando ya tengamos nuestra familia, etcétera, ¿verdad? Por eso creo que es importante sanarlo y sí dejarlo en el pasado, ¿verdad? Así es, así es. ¿Quieres comentar algo, Danica? Algo que influye muchísimo es que una persona no cambia por otra. Una persona cambia o tiene cambios en sus actitudes porque esa misma persona decide que hasta ahí llegó y tiene que ser alguien nuevo, tiene que cambiar. También es fundamental que todos vayamos al psicólogo porque esto nos ayuda tal vez a sanar una herida, como decía Natalia, algo que nos pasó en nuestra infancia y puede afectar mucho en nuestro futuro, en nuestra adolescencia, cuando seamos padres, para tal vez no cometer los mismos errores que sentimos que tuvimos en nuestra vida, sanar las heridas y poder ser ciudadanos prósperos con una familia próspera. Así es. Ustedes tienen que desarrollar ese amor propio, esa empatía hacia ustedes mismas e idealmente llegar al matrimonio ya con cualquier herida sanada porque qué mejor que llegar completamente renovadas, ¿verdad? Y listas para la siguiente etapa que toca. Entonces, sí, chicas, empatía es súper importante. Saben que otra cosa respecto a la empatía, creo que fue María José que lo mencionaste, hablaba sobre la tecnología, ¿recuerdas? Bueno, pues hay un estudio de la Universidad de British Columbia en Canadá, en donde ellos estudiaron también la conducta adolescente y se han dado cuenta de que las y los adolescentes que son más positivos, que optimistas, son quienes realizan más actividades extracurriculares y pasan menos de dos horas en el celular. Así que ese es un consejo que me gustaría dejar a todos los adolescentes que van a ver este video, a todos los padres de familia que van a estar viendo este segmento de Juventud en Valores. Es importante que ustedes como adolescentes estén activos, hagan actividades, ya sea ejercicio, algún deporte que les guste bastante, tocar algún instrumento que les guste, algo artístico también, ¿verdad? Entonces, involucrarse en esas actividades porque conocen a más personas, se mantienen emocionalmente sanas, van a ser más empáticas con ustedes mismos, con su entorno y van a pasar menos tiempo en redes sociales y en tecnología, porque muchas veces hay que ser honestos que en las redes sociales nos enseñan todo lo contrario a ser empáticos. Así que para mí ha sido un gusto conversar con cada una de ustedes, Natalia, María José, Danica y María José. Gracias de verdad por haber conversado el día de hoy acerca del valor de la empatía y pues con eso nos despedimos aquí en Juventud con Valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!